¡Hola amigos y amigas futboleras! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión nos encontramos para un nuevo partido de Santiago Wanders frente a Unión Española, uno de los punteros de este campeonato. Es un partido demasiado difícil. Venimos de una derrota 3-0 contra la Universidad de Chile que desembocó en esto que están viendo actualmente, en esta pelada tremenda de chupete suazo. Un partido muy difícil, estamos sin arquero titular, tenemos jugadores que tenemos que cambiar, tenemos juegos que mejorar. Toda la fe para que gane Wander, loco. Un partido demasiado complicado, muy buen equipo Unión Española. En la primera rueda nos ganó 2-1 en el Estadio Santa Laura, pero se perdió muchos goles y le anularon muchos goles. Así que yo creo que es un rival muy complicado, loco. Antes de comenzar con el vídeo queremos recomendarles la aplicación de OneFootball, ya la han visto en el canal, y es porque es demasiado buena, o sea, loco. Es muy buena la aplicación, te mantiene informado de todo el fútbol mundial. Acá tenemos distintas secciones, tengo la sección de siguiendo, en donde veo los partidos de los equipos que sigo, o las noticias de los equipos que sigo. Vídeos en donde muestran goles como el de Modric contra el Villarreal y más cosas. Traspasos, acá salen algunos de Draxler a Sevilla, así que nada, loco. Acá tienes una aplicación totalmente completa para que tú puedas ver todo lo que te interesa del deporte rey, así que ya saben, link en la descripción si quieren descargar OneFootball, totalmente gratis para Android y para iOS. Empezó el partido, loco, vamos Wander, loco. Vamos. Era buena Rotondi, loco, Rotondi siempre muy peligroso, loco. Juega muy bien. El problema es que lo más probable es que el próximo año no sigan Wander, que se lo lleve un equipo con más plata. Lo más probable es que se lo vayan a llevar, porque es un jugador muy bueno, loco. ¡Luego al centro! ¡Uh, loco! Buena. ¡Luego al centro, Matías Fernández, loco! Voy a revisar la banca que no la vi. Espero que esté Enzo Gutiérrez. Enzo Gutiérrez. Néstor Caneló, Matías Marinelli García, Retamal y Juan Soto. ¡Buena! 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 ¡Ah! ¡No! No le pegó bien, si no era... 50% gol, loco. ¡Ah! Lo dejaba solo, pero era ovilla igual, loco. Tampoco podíamos confiar demasiado. Pero claro, bien, 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 bien. Y claro, una línea de tres puede ser más arriesgada a lo mejor, considerando que no tenemos centrales y que son todos con tensión prácticamente, pero a lo mejor puede servir más, loco. ¡Qué buena! ¡Uh, mira el paso al lado a medir, loco! ¡Bien, bien! ¡Vamos, bien! ¡Atacando, atacando! ¡Eso falta! ¡No! Falta. Falta. Loco, había... No había cobrado una falta ya en ataque, loco. Adelante y el loco lo agarran ahora. Menos más, loco. Yo creo que es gol, loco. Dale. Le anularon un gol a la Unión por una falta. Loco, la Unión llega una vez y te hace una pipa. La Unión es complicada en ese sentido, loco. Te lleva una vez y es vacunazo. Claro. ¡Qué buena! ¡Uh! 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 ¡Loco, por cuánto pasó, Ronnie! ¡Uh! ¡Loco, Ronnie era el medio gol! ¡Ah! ¡Loco! ¡Está ahí! ¡Está ahí el gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundo tiempo! ¡Vamos, Santiago Wanderst! ¡Ah! ¡Buena fuente! ¡Bien fuente! ¡Bien fuente, loco! ¡Gol! ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta, loco! ¡Falta! ¡Era gol de Uvilla, loco! ¡Más encima! ¡Sí, no! ¡Sí fue falta, loco! Le están diciendo, le están diciendo, pero... Por lo que vi, la pantalla fue falta. Bueno, ni la revisó. ¡Nada! ¡Me está iglesiando, loco! Bueno, la verdad, tampoco la Unión fue como muy clara... La anulada. ¡No fue falta, loco! ¡Qué está cobrando! ¿Qué está cobrando, loco? ¿No la fue ni a revisar? ¿Qué está... ¿Qué está haciendo, loco? ¿Qué está haciendo, Gamboa, loco? ¡Palo! ¡Palo, Uvilla! ¡De nuevo te perdiste el mismo gol, Uvilla! ¡De nuevo te perdiste el mismo gol! ¡Uvilla! ¡De nuevo te perdiste el mismo gol! ¡De nuevo te perdiste el mismo gol, Uvilla, loco! ¡Buena! ¡Sigue nomás! ¡No! ¡Loco! ¡Los tenemos ahí! ¡Loco! ¡Loco, lo tenemos ahí! ¡Lo hemos tenido ahí todo el partido! ¡Y es el segundo de la tabla, loco! ¡Loco! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Pero pasa, Lepidil! ¡Ah, loco! ¡No, no entra la pelota, loco! ¡Ahora aparece el Mono Sánchez que no ha tapado en todo el partido, loco! ¡No, no aparece estirada por Vigioca, por Tentorca, para esa tremenda volada de Vigioca! ¡Loco! ¡No quiere entrar, loco! ¡No quiere entrar! ¡Está ahí, loco! ¡Tenemos 10 minutos para hacerle una pepa, loco! ¡Está ahí! ¡Lo hemos tenido todo el partido atrás, loco! ¡Todo el partido atacando! ¡Gol! ¡Vamos, Rodondi, loco! ¡Vamos! ¡Golazo, loco! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Todo el partido buscándolo! ¡Vamos! ¡Bien, loco! ¡Bien! ¡Todo el partido merecido, loco! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, Rodondi, loco! ¡Vamos! ¡Loco, todo el partido buscando el gol y ahora llega! ¡Dale, loco! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Sáquenla como sea, por favor! ¡Que el partido está bien como está, loco! ¡Así debería haber estado! ¡Por favor! ¡Sandoval y la derecha, Sandoval, Sandoval! ¡Bien! ¡Fuente, bien, Fuente! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Partido ganado, loco! ¡Frente al segundo de la tabla! Wander se lleva tres puntos de oro. Un partido complicadísimo, loco, pero que estuvo de verdad todo el partido inclinado para Wander, loco. Todo el partido estuvimos ganando nosotros. Solo faltaba el gol, pero de verdad, loco, este partido, si no se ganaba, no se podía perder, loco, pero este partido era una victoria. Sin duda, loco, estuvimos todo el partido atacando frente a uno de los mejores equipos del campeonato que, hay que mencionarlo, no estuvo en su mejor versión en esta ocasión, pero Wander se estuvo anulando su juego completamente. De hecho, quiero ver después la posesión, porque yo creo que tuvimos mucha posesión en comparación a Unión Española en efectividad de pase, en disparo, loco, estuvimos mucho mejor que Unión en todos los aspectos. Así que, mandarle un saludo a toda la gente de Wander, de Valpo, a toda la gente de la quinta región que viste a La Verde, a toda la gente de Unión Española también, que también tenemos muchos seguidores. La verdad, no les tocó este partido, pero nosotros estuvimos mucho mejor, y nada que decir, loco. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse al canal. Si les gustó el video, activen la campanita también para no perderse ninguno de nuestros videos. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter y Twitch, y nos estamos viendo en una nueva ocasión. Les recuerden que abro la carga de la suerte. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!